Bueno, pues hoy tuvimos un episodio muy especial, porque ahora sí que me fui por todos lados a responder muchas preguntas que tengo, porque tenía a mi disposición a Efraín Mendiputi, que nos fuimos por hablar de inteligencia artificial por plataformas, distintas características de las generaciones, hablamos también de las redes sociales, hablamos del desarrollo humano y del talento en las empresas. Hablamos de emprendimiento, hablamos de todo. ¿Quién es Efraín? Efraín Mendiputi es director general de TikTok for Business Mexico, que es la organización que lanzó en 2021. También formó parte del equipo fundador de Google y lanzó la operación de Twitter en México. Es licenciado de comunicación y publicidad, cuenta con estudios de liderazgo y gestión de talento en Harvard, EJ, y está certificado como coach ejecutivo también. Es alguien que da clases en el INDI, es miembro del consejo de IAP, lanzó el primer diplomado de marketing digital en la NAWA, que es podcastero entre mentores y muchas, muchas cosas más. Así que quédense, les va a encantar. Los dejo con Efraín. Esto es Más Cabrona que Bonita. Mi invitado de hoy ha tocado el mundo digital desde que existió. Con 28 años de experiencia en marketing digital, Efraín ha estado en las empresas más relevantes de tecnología en el mundo. Ha sido parte de lanzar compañías como Twitter y Google en México. Además de su lado geek, Efraín sabe desarrollar talento. Cree en el llamado colectivo, en el equilibrio que da practicar Qigong, la armonía que trae componer una linda canción y la responsabilidad de dejar huella. Papá, coach, curioso de crecer y disfrutar el camino, Efraín hoy es director general de TikTok y le ha tocado la tarea de abrirle paso a esta plataforma de entretenimiento en México. Y pues muy curiosa de responder mis preguntas contigo. Te doy la bienvenida, Efraín, a Más Cabrona que Bonita. ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias. Muy bien. Y bueno, y con esa intro todavía mejor. Muchísimas gracias. Qué alabes. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a empezar a entrar en más calor, aunque me están diciendo que en México ahora ya está entrando el veranito, que es la lluvia y un poquito más de frío, así que ya veo que hay suéter ahí puesto, así que bueno, entremos en calor, que hoy sí es necesario allá. Venga. Con preguntas rápidas. Entonces, de manera breve, concisa, lo primero que se te ocurra, lo avientas. ¿Estás listo, Efraín? Venga. Súper. Si fueras un producto, ¿qué diría tu empaque? Mánéjese con cuidado. ¿Anonimato o reconocimiento? Difícil. Anonimato. ¿Cuál es tu lugar seguro? Mi estudio. ¿La palabra que más usas? Extraordinario. ¿Y el pensamiento que más te visita? ¿Cómo estar más en paz todos los días? ¿A qué huele tu infancia? A chocolate. Si existiera un dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Qué sigue? ¿El peor defecto del ser humano? La arrogancia. ¿Lo más lindo que te ha regalado tu carrera? La oportunidad de crecer y ayudar a crecer a otros. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Me la solía tomar más en serio, ahora un poquito menos. ¿Un objeto que atesores? Creo que ninguno en particular. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? Uy, hay una película que me encanta de 1989 que se llama Listen to Me, de un grupo de debate, de estudiantes de debates. ¿Qué te da miedo? Quedarme paralizado y no tomar acción. ¿A qué suena el silencio? Paz. ¿Algo que pocas personas sepan de ti? He tenido algunos momentos duros en los que pensaba que ya me iba de aquí. ¿Una frase que te guste o te inspire? Lo digo mucho en mi podcast, cómo hacer de lo cotidiano algo extraordinario. ¿Cuál es para ti la ironía más grande? Wow. Interesante. A veces, soy una persona que siempre toma acción y a veces tomo acción demasiado rápido y tomar acción a veces resulta irónico. ¿Qué significa internet para ti en una palabra? Oportunidad. A tus 80 años, ¿qué crees que te dará nostalgia? El tiempo que he pasado con mi hija. Listo. Terminamos, Efraín. Buenísimo. Oye, ahora sí, entremos un poco más en materia y en profundidad. Venga. Has estado en posiciones y en empresas en donde los procesos son rudos, largos, son posiciones demandadas, son lugares en donde muchas personas quieren estar. ¿Por qué te han elegido a ti? ¿Qué te vuelve un outlier? Creo que ha sido la capacidad de tomar riesgos y de tomar acción precisamente. Creo firmemente en eso, en la importancia de tomar acción, de tomar riesgos calculados, no a lo loco, pero la mayoría de las personas se quedan congeladas frente a los retos y están esperando que alguien venga a validarlos o a darles permiso de hacer algo. Y yo algo que tuve la fortuna de aprender hace mucho, desde muy temprano, fue que no tenía que esperarme a que alguien me diera permiso para tomar un riesgo. Oye, y en esta parte de ser doer, ¿no? Que es muy, muy, muy emprendedor también y de tomar riesgos. ¿Hay alguna anécdota de algún riesgo que tomaste que quizás no salió tan bien? Uf, tengo muchísimos, muchísimos momentos, tanto lecciones fáciles de aprender de, no sé, hace poco aquí en TikTok decidimos crear nuevas oportunidades o nuevos momentos para que los anunciantes puedan aprovechar mejor la manera de conectar con las comunidades que hay dentro de la plataforma. Entonces, en algún momento nos preguntamos qué pasaba si movíamos los TikTok Awards que se elevan a todos los creadores en la plataforma, si lo movíamos de diciembre a mejor a enero. Y cuando hice esa sugerencia me dije, estás loco, queremos celebrar con el cierre del año. Yo decía, olvídalo, en diciembre todo el mundo está ocupado, nadie nos va a poner atención. Vamos a hacerlo en enero y además vamos a poder monetizar eso mucho mejor. Y fue un hitazo, hitazo, tanto que lo seguimos haciendo en enero, ahora el Q1. Derivado de eso, luego me pregunté, ¿qué pasa si hacemos otra iniciativa? Y si existe Hot Sale en mayo y existe el buen fin en noviembre y Prime Day está por ahí de junio, ¿por qué no tenemos algo nosotros? Y entonces creamos una iniciativa que se llama Shopping Week en TikTok en septiembre, después del grito, después de Back to School, todos me dijeron, estás orate, no estás loco, nadie te va a pelar, nadie va a comprar. Imagínate, déjame darte dos datos rapidísimo. Hay un hashtag que se llama TikTok me hizo comprarlo, que de enero a diciembre de 2022 tuvo 400 millones de visualizaciones. Muchísimo. Shopping Week en TikTok, que lo lanzamos por primera vez en septiembre del 2023, en una semana tuvo 440 millones de visualizaciones. Tickets promedios de 4 mil pesos. Entonces fue un hitazo. Derivado de eso, entonces se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos otra cosa y por qué no creamos ahora otra iniciativa que sea de viajes y otra que sea de finanzas? ¿Y qué crees que pasó? No volaron. No volaron, ¿no? Aprendimos que tenemos que hacerlo de manera distinta. Tomar un riesgo no pasa nada. Yo le decía a la gente, no se preocupen, si no funciona, pues no funcionó y ya, ¿no? Esos han sido lecciones muy sencillas, pero también tengo una anécdota, Ana, muy dura, con una startup mío, ¿no? Una empresa que lancé en el 2010, sí, 2010. Justo dejé Google por lanzar este startup y fue una de las primeras estaciones de radio en línea que existían en América Latina. Y una firma de transformación digital. Y todo el dinero que había hecho en Google, pues lo invertí en esta firma, ¿no? Y en esta empresa. Empezó a funcionar muy bien, pero lamentablemente me asocié con la persona incorrecta, la persona equivocada, que no compartía el mismo set de valores que yo. Y para no entrar en muchos detalles y no hacer la historia muy larga, terminamos disolviendo esa sociedad. Terminé perdiendo todo mi dinero y quedándome con una deuda de millones, ¿no? Y sin tener un... vaya, hubo un momento que no tenía ni para pagar la colegiatura de la escuela de mi hija, imagínate. Fue un momento tremendamente duro en el que me di permiso de ponerme en posesión fetal una tarde, ¿no? Este... un ratito. Y después, pues, ¿qué crees? Que aquí en mi casa tenemos la costumbre de comer todos los días y de vestir y de tener casa. Y entonces, pues, te tienes que parar. Tienes que parar y tienes que seguir adelante. No puedes decir, ah, esto me... no funcionó, entonces ya se acabó. No, tienes que seguir adelante. Y una lección muy importante que aprendí en ese momento, más allá de las lecciones de negocio, que también fueron muchísimas, aprendí algo muy importante como ser humano. Y es que, como personas, tenemos lo que toleramos. Tenemos lo que permitimos. Es decir, estamos muy acostumbrados a decirle a las personas, cuando algo nos sucede, ¿no? Culpar a la situación. Ah, es que esto pasó porque la situación X no era favorable, o porque la persona Y me trató mal, o porque me hicieron. Y no es cierto. Pasó porque lo permitimos, porque de alguna u otra manera no pusimos atención donde teníamos que poner atención. No hicimos las cosas que teníamos que hacer para prevenirlo o para corregirlo, ¿no? Entonces tenemos que ser tremendamente responsables de nosotros mismos. Ahí aprendí la lección de ser este concepto de extreme personal responsibility, ¿sabes? Y entonces tenemos lo que toleramos y lo que permitimos, y entonces tenemos que tener muy claro qué queremos, cómo lo queremos, dónde, cuándo, etcétera. Y qué estamos dispuestos a hacer y cuánto tiempo para obtener eso y cuáles son nuestros no negociables y qué no vamos a permitir, ¿no? Venga. A ver, entonces, Efraín, me encanta lo que dices y creo que mencionas un momento que los emprendedores o las personas en general tenemos mucho miedo de atravesar, que es un posible fracaso, ¿no? Ese momento en donde las cosas no suceden, no nada más no suceden como pensabas, sino se te ponen en un aparente riesgo. Estando en ese momento, en tu hora, en tu día de permitirte estar en estado, en posición fetal, ¿qué pasa después? ¿Cómo Efraín se levanta y dice, no, voy a accionar un plan para salir de aquí? Pues, lo que pasa es que, en mi caso, muy particular y cada persona lo trata de manera distinta. Para mí estaba muy claro que no me podía dejar vencer. Para mí estaba muy claro. Por cierto, esa no era la primera vez que estaba yo en una situación de quiebra. Ya había tenido otro startup también donde no había funcionado tan bien las cosas. Y yo sé que tenía que seguir adelante, ¿no? Creo firmemente que en la vida más importante que estar acumulando éxitos, lo más importante es tener la capacidad de levantarte una vez más. Una vez más. Es el poder de uno más, ¿no? Ed Millet le llama eso justo, el poder de uno más en todo lo que hagas, ¿no? Si estás haciendo algo de ejercicio, el poder de una repetición más. Si estás teniendo un problema, el poder de un esfuerzo más. Si estás en ventas, el poder de una llamada más, de uno más, ¿no? Con eso. Y para mí estaba muy, muy claro eso. También estaba muy claro que la historia que yo quería contar a mi hija de vida y el ejemplo que le quiero dar, pues es ese, ¿no? De seguir adelante. Es muy duro. Cuando estás en una situación así de fracaso, no nada más tienes el miedo de, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo le voy a proveer a mi familia? ¿Qué voy a...? Más que eso, creo que lo que más temor le da a la gente es qué van a decir los demás. Más allá de cómo voy a poner de pie, cómo lo voy a resolver, cómo voy a pagar, es qué van a decir. Van a pensar que soy un fracasado, ¿no? Y no es cierto. La verdad es que cada quien está tan ocupado con su propia vida. Que se entera de lo que te está pasando a ti. Claro, ¿no? Y si les cuentas, te van a decir, híjole, qué mala onda, oye. Pero déjame platicarte de mí, ¿no? Y se acabó. Oye, y a ver, por ejemplo, algo que me dicen mucho las emprendedoras es, ¿hasta cuándo? O sea, creo que hay momentos muy evidentes en donde dices, bueno, igual ya no tienes para pagar la nómina, para pagar la renta, listo, pues ese es el indicador. Pero hay veces que, como emprendedores, también tenemos esto en nosotros entre resiliencia y terquedad, que es una línea bien delgadita, de seguir intentándolo y seguir intentándolo. Y muchas veces como que lo que se nos dice alrededor es, no te rindas, siempre se puede, lo puedes hacer, ta, ta, ta. Pero hay un momento en donde dices, hasta aquí. ¿Cuándo para ti en los momentos de quiebra o tal ha sido un hasta aquí? Para mí, en esta quiebra durísima que te cuento, en ese momento durísima, fue muy fácil la decisión porque tuvo que ver más con un set de valores no compartidos, donde la persona con la que yo estaba haciendo esta sociedad estaba haciendo prácticas que yo no comparto, ¿no? Y entonces para mí eso fue muy, fue muy claro, fue un clear cut, ¿no? Estás haciendo algo que para mí no es correcto, aquí la vamos a dejar, punto, ¿no? Más allá que otra cosa, ¿no? En la evacuación anterior, esto fue una, era una cafetería, un restaurante que pusimos. Y que la verdad es que empezó a tener muy buena atracción, muy buen éxito en muchos sentidos, muy buen tráfico, lo pusimos dentro de un edificio corporativo, o sea, hicimos las cosas muy bien, junto con mi esposa. Mi esposa es emprendedora, ella es empresaria de siempre, ¿no? Ella se ha dedicado a su propia empresa desde hace veintitantos años. Y derivada de esa empresa pusimos esta cafetería, funcionó muy bien, pero entonces nos enfrentamos en un momento, yo soy publicista de formación, ¿no? Y de carrera, ¿no? Y en aquel entonces yo trabajaba para una, para Grey Group. Y nos enfrentamos a un momento en el que decíamos, ok, esto está siendo tan exitoso que tenemos que tomar la decisión de, o tú, esposa, mi esposa Angélica, dejas de hacer lo que estás haciendo con Ricolto para dedicarte a esto, o yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo en mi carrera en publicidad para dedicarme a este tiempo completo. ¿Esto es lo que quiero hacer de mi vida el resto de mi vida, o los siguientes diez años? No, no lo es. Ah, bueno, pues entonces con el dolor de, ¿no? Y la pérdida que nos va a generar, pues tenemos que tomar una decisión. En ese caso, así fue, no, no estaban. Alineado, estaban dispuestos a hacer o querían. Claro, y eso es otra lección de vida muy fuerte, ¿no? Porque muchas veces como, como emprendedores tratamos de poner el primer negocio con el que creemos que vamos a hacer dinero. Nada más. Y no, es una equivocación. Ningún negocio te va a hacer dinero inmediatamente. No, esa es la realidad. Y mejor tienes que, si vas a poner una empresa o te vas a dedicar a trabajar, como en mi caso, en el mundo corporativo para una empresa, y para lo que he hecho yo en los últimos años, que ha sido acompañar empresas en estos lanzamientos de operaciones. Pues tienes que estar muy alineados con ese sentido. Tienen que tener un sentido de propósito compartido y una alineación muy grande y que realmente puedas amar lo que estás haciendo. La gente trata de buscar hacer lo que ama en lugar de amar lo que hace. Es distinto, claro. A ver, y acabas de decir un punto que me llama mucho la atención sobre cómo lidias tú con la o cómo percibes tú la inmediatez que hoy está sucediendo muchísimo en los jóvenes y tal, que todo lo queremos rápido, ¿no? Y creemos que todo se construye rápido. Es durísimo. Hoy, y fíjate que estoy convencido que no es un tema generacional, ¿no? De repente lo asociamos mucho. Ah, es que Gen Z quiere todo inmediato y los millennials quieren la posición luego, luego. Yo soy Gen X, tengo 50 años y también a mis 27 quería mi puesto o el que sigue luego, luego. ¿No? Entonces, yo creo que es una condición humana, ¿no? Particularmente ahora, por supuesto, se ha acelerado, se ha intensificado porque estamos acostumbrados al shot de dopamina rápido, ¿no? Publicamos algo, alguien nos da like y tenemos un shot de dopamina inmediato. Y entonces mucha gente quiere tener empresas o carreras de horno de microondas, ¿no? De palomitas de microondas, ¿no? Le metes 30 segundos y ya se hizo. No va a pasar, ¿no? Las personas tienen que estar conscientes de que tenemos que ser muy pacientes con los procesos. Tenemos que ser impacientes con nosotros, pero pacientes con los procesos. Las cosas toman tiempo y la gente no quiere invertir tiempo, ¿no? Fíjate que una conversación que tengo yo mucho con los miembros de mi equipo acá es justo eso. Entender qué quieren de la vida, de su vida a largo plazo, ¿no? Tengo el privilegio, de verdad, de haber podido armar un equipo súper diverso, con todas las generaciones, súper incluyente. De verdad, es un gran, gran, gran equipo el que hemos armado. Y entonces tengo en el equipo personas que, pues, francamente, podrían ser mis hijos, ¿no? O mis hijas, por la diferencia de edad. Y tengo personas que también, en el equipo, tenemos personas que también son mayores que yo y tenemos súper diversos. Y yo les pregunto siempre, sobre todo a los más jóvenes, ¿qué quieres? Cuando tengas 50 años, ¿qué quieres estar haciendo? Y hay algunas personas que me encantan, me contestan, no, yo quiero estar como tú, quiero estar dirigiendo una plataforma, quiero estar haciendo esto. A mí me encanta, en lo que yo te pueda acompañar, lo voy a hacer. Pero ¿cuánto tiempo estás dispuesto a hacerlo? Porque déjame decirte, yo acabo de cumplir 50 años, ¿no? Y tengo casi 30 años haciendo esto. Entonces, esto toma tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo quieres invertir? Y luego hacemos un plan de trabajo. Y les platico a la gente, mira, para que tú puedas ir creciendo al siguiente puesto, antes que preguntarte cuál es el siguiente puesto y cuándo te van a promover, entiende qué es lo que quieres de tu vida, cuál es tu plan de vida, para que todas las decisiones de trabajo que hagas, sea como emprendedor o como empleado, respondan a eso y te acerquen a eso. Oye, y a ver, Efraín, ¿qué nos dices? Hablas de eso que me parece súper interesante, de entender qué quieres y armar justamente el camino para allá. Pero hay veces que, si bien quizás tienes cierto conocimiento de lo que quieres, pues también las cosas cambian en el camino. Entonces, ¿cómo tú tienes como igual tu norte de decir, voy para allá, pero también tienes la flexibilidad de percibir las cosas que se te van poniendo en el camino y también cambiar de rumbo y decir, bueno, pensé que quería ser director de estas empresas y todas mis decisiones las dirigí para allá, pero chale, ¿no? Ups, se me atravesó esto y cambié de rumbo. ¿Cómo, cómo haces que si tengas un norte, pero seas flexible, pero no te sirves oportunidades, pero abras ventanas, te sorpresas al universo? O sea, ¿cómo es tu combinación? Me encanta, me encanta esa pregunta. Tocas un tema que además no te lo había compartido antes, pero me apasiona el tema del desarrollo de carrera y acompañar a las personas en eso. Y déjame platicarte mi punto de vista en ese sentido. Primero, creo que tenemos que romper con el paradigma de que las carreras son así, verticales y que vamos a escalar la escalera corporativa y entre más tiempo pases haciendo una profesión, entonces más alto vas a llegar. Ya no funciona eso. Esa fórmula caducó hace muchísimos años. Las carreras hoy día son, como dicen por ahí, squiggly, ¿no? Son una espiral, no son así. Vas dando vueltas y de repente bajas y tienes que hacer un paso para atrás y luego vas para arriba de nuevo. Y fíjate, solía ser que justo entre más tiempo pasaras y eras contador y empezabas como contralor y luego como contador y luego como actuar, lo que fuese, ¿no? Entonces llegabas a ser el director de finanzas o el CFO. Y las empresas buscaban eso, ¿no? Y las empresas buscaban esas especialidades profundas donde te decían, este, tienes que tener tu hard major y luego tienes que tener tu máster y luego tienes que tener tu PhD. Y no es cierto. Hoy por hoy las organizaciones lo que están buscando son verdaderos polímatas. ¿Y qué es un polímata? Es una persona que tiene distintas, una persona que tiene distintas áreas de especialidad. Alguien que se formó tal vez en finanzas, pero que después se fue al mundo comercial, a ventas. Y además está haciendo hidroponía y entonces empiezas a tener puntos de vista muy variados que a lo mejor algo que aprendiste en hidroponía te ayuda a resolver un reto de negocio con un cliente y nunca lo cruzas. Porque claro, estás acostumbrado a que todo tiene que ser en vertical. Hay un libro maravilloso de Mo Gaudat que se llama Scary Smart. De hecho, está allá atrás. Mo fue el CEO de Google X, que es la división de Research and Development de Google. Y es una de las mentes atrás de todo el desarrollo de Vardy y todas las herramientas de AI de Google. Y Mo, una de las cosas que explica de las grandes capacidades o las grandes diferencias que va a hacer el AI es que precisamente es el polímata por excelencia. Te ponen ejemplo con los este con el cambio climático, ¿no? Y entonces dicen piensa en todas las personas que hoy día están tratando de resolver el problema del cambio climático. Y entonces te vas a encontrar que tienes a los biólogos y tienes a los este ambientalistas y tienes a los economistas y tienes a los sociólogos y a los políticos y cada uno en su vertical. Y nunca logran, a pesar de que todos tienen una enorme intención de ayudar, nunca logran crecer y llegar a algo porque cada quien lo está viendo en su propia vertical. Un polímata tendría la capacidad de verlo de manera transversal y poder resolverlo. Entonces, desde el punto de vista de carrera, creo que es bien importante que nos convirtamos en polímatas y que nos mantengamos tremendamente curiosos. Yo a eso le llamo como descubrir tus puntos de tus puntos de lanza, momentos, puntos de lanza. Entonces, tengo el ejemplo de una persona que acompañé como coach, un ejecutivo, un equipo legal, no diré la empresa por confidencialidad, pero un alto ejecutivo que estuvo expatriado mucho tiempo, regresa a México, regresa con un sobrepeso muy grande, entonces empieza a buscar cómo bajar de peso y empieza a correr. Y luego le empieza a gustar la corrida, ¿no? Y empezó ya con un kilómetro, dos kilómetros, carreritas de cinco, carreritas de diez. Y entonces dijo, bueno, ¿qué más puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo mejorar mi desempeño como corredor? Y entonces empezó a ver qué alimentos debería de consumir para poder oxigenar mejor y hacer, ¿no? Y luego eso lo llevó a decir, ok, ¿cómo pudiera yo este tipo de vegetales cultivarlos yo en casa? Y entonces eso lo llevó a tener huerto en casa. Y luego eso, bueno, ¿y cómo puedo hacer algo más? Porque los pájaros llegan y entonces en el jardín, entonces empezó y lo llevó a descubrir hidroponía, ¿no? Tal cual. Y entonces ahora sigue siendo un director muy importante en esta organización, pero además está haciendo otras cosas en otros terrenos, ¿no? Por mantenerse curioso, ¿no? Y creo que eso es importantísimo. Y hoy en día además como que creo que el acceso a tanto la información como el contenido como la educación, pues es vastísimo. Quiero entender desde tu punto de vista y más que acompañas en el desarrollo, ¿cómo ves el futuro no muy lejano de la educación? Y sobre todo que hoy se está, bueno, lleva un rato modificándose con YouTube, con TikTok, con Instagram, o sea, que son las principales fuentes de preguntas para los jóvenes, ¿no? Y que hoy ya tienes un montón de contenido allá afuera. ¿Cómo estás viendo que las personas estamos adquiriendo estas skills? ¿Y cómo va esto a cambiar la industria de la educación? Yo creo que la industria de la educación es una de las que más se está tardando en actualizarse y en hacer los cambios que necesitan. Están tremendamente arraigados a las prácticas de siempre. Y tienes razón, plataformas, las plataformas digitales, por supuesto TikTok, está dentro de estas. Estamos cambiando la forma de consumir, en que la gente aprenda, ¿no? Hoy por hoy, si tienes una duda de cómo hacer una fórmula en Excel, pues puedes buscar un video que te dé eso, o puedes ir a ChatGPT y que le haces un prompt correcto y te da toda la solución. Entonces creo que tenemos que, primero, uno de los primeros paradigmas que tienen que cambiar la industria de la educación es dejar de enseñar de periquito, ¿no? De memoria y enseñar criterio, desarrollar criterio y desarrollar pensamiento crítico, ¿no? No sé si a ti te tocó en la escuela, pero a mí sí, sin duda me tocó que me enseñaran el... Si Pepito tiene tres manzanas, es absurdo. ¿Por qué no nos enseñaron? Si Pepito tiene 20 años y se quiere retirar a los 50, ¿cómo debería de estar invirtiendo? Y eso debería de ser lo importante, ¿no? Claro, claro. Saca tu cuaderno y saca la compu y saca cualquier recurso porque así es la vida. O sea, porque fingimos que tenemos que tener ruado de memoria si así no es la vida. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que cambiar. Creo que también una cosa que tiene que cambiar de la... Y creo que está pasando ya ese cambio en muchas empresas, es ese paradigma de para contratar a una persona buena tiene que venir de un Ivy League o de un top tier university con un hard major. Fíjate, cuando yo he trabajado para Google, estoy hablando de 2007 más o menos, comparten un anuncio, ¿no? Y dicen, ahora para poder formar parte de la organización, la gente tiene que venir de un hard major con promedio de excelencia de un Ivy League o un top tier university, precisamente, ¿no? O sea, un Ivy League, Harvard, un hard major, ingeniería. ¿Qué año estamos hablando? 2007. 2007, a ver si esto. Yo dije, me van a correr. Yo vengo de comunicación de la náhuatl y salí con ocho, ¿no? Me van a correr. Y después, me acuerdo que todo por ahí del 2010, porque estaba yo cambiando de rol, tomando un rol en Learning and Development en Google, decían, ahora además estamos buscando que tengan una práctica extracurricular importante como ser campeón olímpico o deportista olímpico, atleta olímpico, perdón. Y dije, no, ya, están exagerando. Bueno, mi nuevo jefe en ese momento resulta que era excampeón olímpico doble de patinaje. Entonces, y ahora, fast forward a los dos mil veintes, e incluso te dicen, si tú te metes y te metes a los distintos sitios de carreras, es, damos oportunidad a todos, no importa de dónde vengas, incluso aquí vas a aprender. Y es más, hay esfuerzos donde distintas plataformas y distintas empresas dicen, tienes prepa 20, aquí te educamos. Lo que necesitamos es la actitud, las ganas, la intención de poder, de querer ser un agente de cambio. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo en eso. Oye, Efraín, ¿cuál va a ser la carrera? ¿Cuáles son las carreras del futuro que hoy no existen, que quizás ni imaginamos que tú estás vislumbrando qué van a ser? No tengo idea. Me encantaría, me encantaría tenerlo claro, pero lo que sí sé es que van a, deben de estar muy centros, va a haber una distinción muy clara. O sea, entre temas muy enfocados al desarrollo de tecnología y al poder trabajar de la mano de AI, no hacer AI, trabajar de la mano de AI. Tenemos que pensar que ya el AI es un colega más. O sea, si estamos entre generaciones, entre los baby boomers, los Gen Z, millennials y Gen X trabajando juntos, pues ahora tenemos un colega más o una generación más que es AI. Entonces tenemos que pensar, yo creo que muchas de esas carreras van a tener que ver con eso, pero muchas otras también, o mucho de la educación de carrera va a tener que ver con lo que lamentablemente le llaman soft skills. Yo no creo que sean soft skills, creo que son skills de vida y que se nos han olvidado enseñar, ¿no? Es que justo, hablaba justo de eso con mi esposo, que era como, parece que por default nos traes de fábrica, ¿no? Porque en la escuela nadie se hace cargo de esas skills, en las empresas tampoco, y entonces como el güey tiene que aprenderlo, no sé, ¿no? Bien, viene de fábrica. Entonces como, no, o sea, la empatía, el sentido común, o sea, esta parte de cómo inteligencia emocional, ¿no? Cómo te levantas, resiliencia, son cosas y herramientas que te sirven para todo, más allá de saber cálculo o derivar, ¿no? Por supuesto. Fíjate que yo en lo personal te cuento una anécdota. Yo hace muchos años estaba en la, en el momento de decidir si estudiaba un MBA o qué hacía y quería dar, seguir especializándome o no, o qué más. Y decidí que no iba a ser un MBA, ¿no? Y creo que soy de las pocas personas que está en esta industria que tiene una responsabilidad economía que no tiene un MBA. Y no voy a ser un MBA. Y entonces, mi, 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 mi justo, mi proceso fue, todos los, un MBA es una maravillosa plataforma de aceleras, de, 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 acelera y conocimiento que puedes obtener a lo largo de los años en el mundo de los negocios. Esa es la realidad. Te condensa en dos años todo lo que vas a aprender alrededor de tu carrera. Y eso es genial, pero tiene un grave problema. Y es que salen sin el desarrollo de la inteligencia emocional que solamente te da la madurez con la experiencia. No te lo da dos años de, de, de informa. Información y conocimiento no es, ¿cómo, cómo es este? Information and knowledge is not wisdom, ¿no? Este, entonces, eso tarda. Por eso dije, a ver, esto de todas maneras lo estoy aprendiendo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer como persona? Me voy a la pregunta que, que hacíamos hace rato. ¿Qué quiero de mi vida? Y concluí, estaba yo empezando mi primer certificación como coach y, y, o por empezarla, mejor dicho. Y concluí que lo que yo quería hacer era acompañar a personas, el desarrollo de las personas, ¿no? Este proceso de transformación digital de las empresas desde los ojos de las personas que están trabajando en las organizaciones. Y, entonces, decidí que en lugar de hacer un MBA, me iba a dedicar, empecé a buscar másters de desarrollo, de talento y cosas así. No existían en aquel entonces, hoy hay muchísimos. En aquel entonces no existía. Entonces, fue cuando empecé con la primera certificación como coach, que fueron muchos meses, fue casi un año de estudio en eso. Y de ahí me seguí y ya hice cinco más, ¿no? Pero, porque me encanta, me encanta ese tema y por eso me fui, me fui para ese camino en lugar del, del MBA. Oye, y una pregunta, Frank, porque tú, en tu trabajo, y has mencionado en esta entrevista como varias veces generaciones, ¿no? En tu trabajo debes volverte experto en escuchar audiencias. ¿Qué nos distingue más entre la generación Z, los milenials, los boomers, X? ¿Dónde nos distanciamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde crees que coincidimos sin importar la generación a la que pertenezcamos? ¿Qué has visto? Me encanta tu pregunta. Estoy convencido de que tenemos más similitudes que diferencias entre generaciones. Y creo que la, lo que más nos distancia entre generaciones es la misma creencia que tenemos, construida, por cierto, no sé quién la construyó, pero construida claramente de que somos diferentes. Y que una generación es mejor que la otra y la otra es peor que la otra y no es cierto. Todas las generaciones, piénsalo, todas las generaciones queremos equilibrio de vida, balance de vida entre trabajo y vida. Todas, no nada más los Gen Z o los milenials, un Gen X, por supuesto, y un baby boomer también. Todas queremos seguridad económica, todos queremos libertad financiera, todos queremos poder irnos de vacaciones y todos queremos tener tiempo para poder cuidar nuestra salud. Lo que pasa es que lo expresamos de manera distinta y de alguna manera, te digo, alguien creó esa, se construyó esa creencia de que somos distintos, ¿no? Y no es cierto. Claro que cada quien tiene momentos de vida con distintas responsabilidades. Entonces, no es lo mismo la responsabilidad que tiene una persona que apenas está graduándose de la universidad a la responsabilidad que tiene una persona que tiene hijos en la universidad o a la responsabilidad que tiene una persona que acaba de tener un bebé y es un toddler. Las responsabilidades sí son distintas, ¿no? Pero los intereses de... Solo que se comunican, se disfrazan, se pintan distinto. Claro. Tengo aquí una pregunta sobre eso porque TikTok, de lo que parece ser, es una red muy enfocada o se ha migrado mucho a la generación Z, ¿no? ¿Cuál es la postura de la empresa ante eso? ¿Crees que se va a convertir o se va a quedar como una red generacional? Y entonces, oye, pues no, los boomers se quedaron en Facebook, los milenials en Instagram y TikTok va a ser maceta. ¿O cómo estás viendo hoy y el futuro de la plataforma? Fíjate que ese es un ajuste de esas creencias construidas, ¿no? No, déjame platicarte algo. Más del 50 o el 51% de los usuarios de TikTok, estoy hablando de México y es muy similar en el mundo, pero 51% somos mayores de 25 años. Y más o menos el 30 y algo, somos mayores de los 30, o sea, no es para chavitos. Hay una creencia derivada del legado de Musical.ly. Musical.ly fue la primer plataforma, la que después adquiere Bike Dance, la transforma en TikTok. Y Musical.ly era una plataforma muy enfocada a chavos y a chavas para hacer lip sync, lip sync, perdón, y bailes, tal cual. Entonces se quedó como esa vieja noción, pero mira, la gran fortaleza que tiene TikTok como plataforma. Y esto es súper importante, sobre todo para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que son emprendedoras. Esto les va a hacer una enorme diferencia. Lo que sucede en TikTok es que nuestra experiencia de usuarios depende de nosotros mismos. TikTok no es una red social. Entonces el tema generacional no hace sentido. ¿A qué me refiero? Cuando tú piensas en una red social, tienes que pensar en un social graph. ¿Ok? Una red social vive a través de un social graph. Es decir, esta esfera que se va tejiendo de personas a las que sigues y quien sigue a quien tú sigues y los seguidos del seguidor y de repente te sale un contenido que a ti ni te interesa, pero como la tía del primo, de la amiga, de la mamá, de no, le dio like, te sale a ti. Y es lo que conocemos como el algoritmo que se va creando. Exacto, derivado de un social graph. Ahora, en TikTok la experiencia de uso es totalmente distinta. No existe el social graph. La experiencia de uso depende de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir? Depende del contenido que nosotros vemos, depende del contenido que nosotros decimos que nos gusta, lo que le damos like, el contenido que replicamos, que compartimos con otros, el contenido que creamos y que publicamos. Y la máquina va aprendiendo de nosotros, ¿no? El machine learning va aprendiendo de nosotros. Y por eso es que la gente encuentra tan relevante el contenido que ve en la plataforma, porque va a tus intereses. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú que eres emprendedora, pues entras y que estás en este mundo tan metido en el mundo empresarial. Pues te vas a encontrar en una comunidad o una serie de comunidades formadas alrededor de intereses de empresas muy particulares. No necesariamente vas a encontrar temas de entretenimiento nada más. Te vas a encontrar muchos temas. Yo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo. Yo soy publicista, te digo, tengo ya casi 30 años haciendo marketing y publicidad. Ahorita en julio cumplo 30 años haciendo marketing y publicidad. Entonces, mucho del contenido que yo veo en TikTok tiene que ver con eso. Entonces, no es extraño que en mi For You page, que es la página de inicio, vea contenido como Seth Godin, por ejemplo, ¿no? Soy coach, me encanta el tema de desarrollo de talento. Es algo que de verdad me apasiona. Entonces, no es raro ver contenidos de, desde un, no sé, un Tom Bilio, un Oso Travac, amigo en común, un Mariforlio, ¿no? Contenidos de Sandra, porque es lo que me interesa. Pero luego, ¿qué crees? Me encanta el teatro musical, ¿no? Siempre que estoy allá en Nueva York, tengo que ir a ver algo. Me encanta el teatro musical, ¿no? Que es un gusto que tengo compartido con mi hija. Mucho del contenido, no es extraño ver contenido de Mamma Mía o de Beetlejuice o de Cabaret o de cualquiera de estas obras. No me gusta el fútbol. No me gusta. Mis amigos son súper futboleros. Podemos estar juntos, nos podemos seguir y ellos en su For You page van a ver fútbol y no van a ver teatro. Y yo no voy a ver fútbol, voy a ver teatro. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que como emprendedores, como empresarias, pueden estar bien. ¿Cuál es la comunidad a la que de mejor servicio puedo ser? Y entonces te puedes encontrar a lo mejor una, quieres una, a lo mejor tu startup, tu empresa es de insumos para restaurantes. Pues entonces vas a empezar a conectar con una comunidad que habla de alimentos y de bebidas y de restaurantes. Y tienes la oportunidad de empezar a compartir lo que tú sabes, lo que conoces y empezar a conectar con esa, y ser de servicios a la comunidad. Y eso hace toda, toda la diferencia. Por eso es que no importa las generaciones, porque en esa comunidad que comparten esos intereses puede haber una chavita de 16 años interesada en hacer, en entrar en la carrera de chef. Y puede haber un chef, baby boomer que comparten los mismos intereses. Y uno de esos pueden conectar y pueden construir algo juntos. Es maravilloso eso. Y a ver, vamos, quiero ir deep down en eso, de las plataformas, ¿no? Y lo que tú has aprendido de todos tus años en marketing digital. Como emprendedor. Justamente, quizás los emprendedores que están empezando y que no le mastican mucho al tema y que quizás no tienen tanto presupuesto. ¿Tú qué dirías de cómo voy a tener más impacto con lo que tengo? ¿Cómo hago mi estrategia? ¿Cómo creo mis funnels? ¿Cómo entiendo estas dinámicas de las distintas plataformas para entender dónde estoy? ¿Cómo lo aprovecho a mi favor, no? Desde tu experiencia a los emprendedores, ¿qué les dirías? ¿Cómo empezar estas estrategias? Me encanta esa pregunta y me lo he hecho mucho. Porque, por un lado, durante toda mi carrera he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con los más grandes anunciantes que existen. Los más grandes anunciantes. Pero también he tenido mis propios startups y he acompañado a otros emprendedores que no tienen el presupuesto que tiene un gran anunciante. Y una de las primeras y más importantes lecciones es que no podemos ni debemos aspirar a ser como un gran anunciante. ¿Ok? Entonces, creemos que vamos a lanzar cualquier contenido y nos va a pegar como si le pegara una refresquera. No. Hay mucho dinero atrás. Hay mucha inversión en ese sentido. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Por otro lado, también, y amarrado a eso, algo que no nos preguntamos como emprendedores cuando estamos haciendo algo para generarle ventas a nuestro negocio, y hablo de las pequeñas empresas, es cuál es la demanda que podemos cubrir. Es decir, siempre nos enfocamos a la oferta, siempre nos enfocamos a quiero vender y tengo, me sobra lo que tenga de presupuesto y lo voy a poner ahí, voy a lanzar el anuncio que sea, en la plataforma que sea, porque me van a llegar muchos clientes. Entonces, equivocado, wrong, gravísimo error. Primero es, ¿cuál es la demanda real que puedes cubrir? Si eres una empresa que tiene tres personas, si eres una micropime que tiene tres personas, pues seguramente no vas a poder atender una demanda de cien prospectos nuevos. No necesitas cien prospectos nuevos, necesitas uno, necesitas dos, para que los puedas atender y los puedas convertir bien, ¿no? Y eso se nos olvida mucho, ¿no? En eso. Y entonces, derivado de esa pregunta, vas a poder entender, ¿realmente necesito estar en una plataforma muy grande o necesito hacer otra cosa? Y depende cómo la uses, el resultado que te da. Y hay toda esa controversia siempre, ¿no? Y entre los papás de, oye, horas, pantalla, y toda esta satanización también que se crea alrededor de todas las plataformas, ¿no? Como de, oye, es que, uf, hay el lado oscuro, lo adictivo, lo dependiente, este, la dispersión de atención que le da a la gente, ta, ta, ta. ¿Cuál es tu postura ante esto? Tenemos una mochila llena de juguetes y teníamos la mesa del restaurante llena de juguetes y jugábamos con ella y en casa leemos mucho, somos lectores. Mi hija nos creció viendo ese ejemplo y entonces lee también muchísimo. No tenemos este consola, tenemos una consola de videojuegos viejísima de hace como 15 años, literal, antes de que naciera mi hija y este, y la usamos muy, muy poco. Entonces, creo que es muy, es muy fácil como personas culpar a la tecnología, pero se nos olvida que la responsabilidad de uso es de nosotros como personas. Tenía un conocido que tenía un hijo, cuando su hijo tenía dos años se ponía a jugar Grand Theft Auto con el hijo. Estás creando un psicópata, ¿cómo se te ocurre, no? Su creencia, su problema y hoy seguramente está teniendo problemas con el hijo adolescente en ese sentido. Entonces, creo que como papás tenemos que ser muy responsables en eso. Ahora, ¿qué estamos haciendo en las plataformas? O por lo menos te puedo decir que estamos haciendo en TikTok para acompañar a los papás, en ese sentido, a los padres, a las familias. Somos la única plataforma que tenemos una guía para papás y para mamás, ¿no? De cómo colaborar y cómo estar conviviendo con sus hijos en la plataforma. Tenemos el Parental Control, donde tú puedes ligar tu cuenta de TikTok y la de tus hijos en la plataforma, ¿ok? Y te enseñamos dentro de esa guía parental que te comentaba hace rato, te enseñamos a ver si tus hijos no tienen más de 13 años, no tienen nada que estar haciendo en la plataforma. Y mejor, espérate a que tengan más de 16, ¿no? En casa, por ejemplo, a mi hija le dimos un celular hasta que entró a la secundaria porque le tocó en pandemia y necesitaba el celular para tareas para la escuela porque estaban, obviamente, virtuales, ¿no? Entonces, tenía la computadora y el teléfono que lo tenían que usar para eso. Teníamos un teléfono que le prestábamos cuando iba a alguna casa de algún amigo y eso, pero no era su teléfono, era prestado. Y le dimos un iPad hasta que entró a preparatoria. Porque lo requería para el trabajo de la escuela, no para que jugara o pasara tiempo allá. Y entonces, ¿qué crees? Que sí tiene hoy una cuenta en TikTok, sí tiene una cuenta en otras plataformas, la tiene privada, la tiene muy segura, y yo la tengo ligada con ella. Y es también dejar el, o sea, creo que es esta parte de entender las etapas y las vivencias que tenemos que tener y los aprendizajes que tenemos que tener en los momentos que nos corresponden, ¿no? Dejemos que los niños sean niños, ¿no? Dejamos. Oye, ya para ir cerrando, me llama la atención estos, a ver, la dinámica del trabajo y del mundo que hoy vivimos es muy, ya lo hablábamos, inmediata, ¿no? Y muy rápida y muy dinámica. y más en un trabajo como el que tú tienes, ¿no? En donde de pronto hay trends que duran 24 horas. Gracias. ¿Ahora qué haces con eso, no? ¿Cómo es trabajar en un lugar donde las cosas pasan aún más inmediatas y además tú tienes que tomar decisiones entre un episodio de esos y otro? O sea, ¿qué pasa dentro del laboratorio de TikTok? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se iteran las cosas? ¿Cómo es tu funcionamiento? ¿Cómo diriges a un equipo que tiene que estar en una constante flexibilidad y con un, o sea, con una antena prendida todo el tiempo de estar observando y analizando y tomando decisiones ágilmente? Me encanta esa pregunta. Es difícil de responder. En efecto, tenemos una dinámica muy rápida. Somos una empresa en la que la escalabilidad y la velocidad son muy, muy importantes. No nada más para nosotros como negocios, sino para nuestros clientes y nuestros partners también. Entonces, trabajamos mucho en eso. Pero tenemos que tener mucha claridad en los objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, nosotros sí utilizamos de manera muy eficiente los famosos OKRs, Objectives and Key Results. Yo en lo particular tengo otra práctica que le damos los grandes tres, que son las tres más importantes prioridades que se tienen. Y eso lo trato de transmitir con el equipo y que todo lo que hacemos todos los días vaya respondiendo a esas prioridades. ¿Sabes qué sucede? Que vivimos en un mundo y en una industria donde todos los días hay un nuevo shiny object y no? Y entonces las personas nos encanta. Vemos un nuevo shiny object y nos distraemos. Y entonces tenemos que tener claro cuál es la visión que estamos persiguiendo y cuáles son las prioridades para que cuando llegue cualquiera de estos nuevos estímulos, nos podamos preguntar rápidamente. Oye, pero ese me acerca o me aleja de lo que tengo que hacer. Me aleja ni lo pelo. Voy a seguir con esto. Tenemos que aprender también a decir que no, no estamos acostumbrados a decir que sí a todo y los cis nos alejan de lo que tenemos que hacer. Entonces es que esté muy claro eso por un lado. Por el otro lado, buscamos también y yo tengo por lo menos esa práctica en lo personal, pero buscamos que todos tengan otras prácticas fuera del trabajo, que el trabajo no sea nada su toda su vida, porque entonces pierdas perspectiva de todo. Hablando de lo que hablamos hace rato entre los polímetros y las experiencias y todo lo demás. Entonces es muy importante que en un mundo de tan de tanta vertiginosidad tengamos momentos para desconectar y para poder realinearnos y poder reubicarnos todos los días. De otra manera te vas a te vas a quemar, te vas a quemar muy rápido. Entonces hay gente que en el equipo que canta, hay gente que toca instrumentos, hay gente que corre, que compite en cosas. Yo en lo personal practico todos los días chikún. Entonces eso te ayuda a conectarte en otra en otras cosas para que puedas. No todo el tiempo tienes que ir corriendo. No estamos en una carrera de velocidad. Estamos en un maratón. ¿Qué huella está dejando el train? Quiero quiero pensar que estoy teniendo la enorme oportunidad de acompañar a todo mi equipo y a distintas personas, a muchísimas personas más en sus procesos de transformación personal y profesional. Eso es lo que lo que en lo que me enfoco mucho. Precisamente es la huella que quiero. El libro te ha marcado profundamente. Uf, muchísimos, como verás atrás me encanta leer, pero uno de los libros que más me han marcado es Tuesdays with Morrie de Mitch Albom. Maravilloso, maravillosa historia. Mitch Albom es un gran escritor, bajó la historia que vivió con Morrie muy bien. Y fíjate que hay un autor, un mentor, para mí es un mentor y tuve la oportunidad de conocerlo, convivir con él, también es Robin Sharma. Pero con Robin, fíjate que hace muchos años me recomendaban el libro, su primer libro, y siempre que me lo recomendaban yo decía, ¿cómo lo voy a leer? Es un libro de vips, ¿no? Porque el título es El monje que vendió su Ferrari. Y entonces decían, hombre, ¿cómo crees que voy a leer el libro de un monje que el Ferrari que no, 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 no me hagan perder el tiempo? Y dicho y hecho, cada vez que iba a un vips, me lo encontraba en la caja, ¿no? Ahí estaba. Y un día no llevaba libro, yo tengo una costumbre siempre de traer un libro conmigo a donde voy, ¿no? Ahora ya Kindle, entonces lo puedes llevar a todos lados, ¿no? Pero entonces, en aquel entonces, pues era cargar tus librotes, ¿no? Y ese día, por alguna razón, no llevaba libro y iba a comer solo. Y entonces, este, pues lo compré. Dije, bueno, pues lo voy a comprar, ¿no? Para entretenerme lo que como, lo empecé a leer. Y a las dos, tres páginas me atrapó el libro. Y a la fecha, bueno, justo ayer acabo de terminar su último libro, ¿no? Que se llama A New Form of Wealth. Y este, y me he leído toda su obra, tuve oportunidad de conocerlo, de tener una sesión con él de coaching, de, y es maravilloso. Y él ha sido una persona que ha influido mucho en mi, en mi formación. Contaste una historia de que justo conseguiste que en el coche, ¿no? Del aeropuerto al hotel. Exactamente. Podemos dar esos minutos, los tomas o los dejas. Exactamente. Fue así de, oye, ¿puedes ahí? Va. ¿Puedes venir aquí? Sí, va. Me subo ahí y ahí lo vemos y este, y ha sido maravilloso. Y fíjate que esa es otra lección, ¿no? Si quieres conocer a alguien, si quieres hacerte un, acércate, la gente le da, le da pena, ¿no? Buscar esas oportunidades, ¿no? ¿Qué va a pensar? Y, no, a ver, si quieres algo, toma acción, ve y hazlo. Y la gente, cuando, y seguramente te, te, te debe de pasar a ti como figura pública, de repente, dice, no, ¿cómo me voy a acercar con una victoria? Este, no me va a pelar, ¿no? Está way out of my league, no, y no es cierto. Oye, si alguien ve y te busca y te pide un consejo, pues segúrame, oye, qué padre, ¿no? Este, que la gente nos busque, diga, oye, el otro día estaba dando una plática en un evento y un chavito se acercó después conmigo y me dijo, oye, Efra, estoy buscando un mentor, ¿qué me recomiendas? ¿no? Y es padrísimo, ¿no? Y que me da mucho gusto que se acercara, le dije, mira, primero que nada, te felicito por tener el valor de atreverte y acercarte y preguntar. Y ahora sí, para cerrar, un último mensaje con el que nos quieras dejar. Todos los días, todos los días, debemos estar buscando cómo con intencionalidad podemos ser de servicio para los demás. Ser de servicio para los demás no quiere decir, me tengo que volver una celebridad y tengo que ser el nuevo Mahatma Gandhi para cambiar el mundo, no. Quiere decir, cómo dejo a una persona hoy mejor de cómo la encontré. Muchas gracias Efraín. En este episodio que tuvimos un par de fallas técnicas, pero que se resolvieron y que la conversación fluyó también. Gracias, gracias, gracias. Me encantó tenerte aquí. Esto fue más cabrana que bonita. Si estás disfrutando de este episodio, dale like a este video y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas los nuevos episodios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!